Yo, entregando la banda, me jubilo y jubilar es sinónimo para mí de desaparecer, es decir, no vuelvo a la actividad política, ya estoy cerrando un ciclo, estoy buscándole el nombre a mi último libro de política, porque sí voy a seguir escribiendo, porque si no, no podría yo vivir. Imagínense cuántos años en actividad me estoy preparando psicológicamente para la jubilación. Entonces, tiene que ser ejercicio, tiene que ser lectura, escritura, ya me estoy preparando para eso, pero nada de política, nada de redes, nada de participación en congresos, ni en mítines, ni hablar de política, ni con mis hijos, quieren hablar conmigo, visitarme, ahí voy a estar en Palenque y platicamos. Casi voy a poner ahí la entrada, en la puerta, no se habla de política.